Petróleo, aceite, grasa, como lo conozcas, buenas domadores de bestias, con un peso de 3 kilogramos por cada 15 piezas, al tener un recurso que normalmente no se farmea solo, ya que también van recursos que suelen ser pesados, descubramos que es mejor, dupearlo en el molinillo o farmearlo con la mejor montura. Para dupearlo necesitaremos de 2 enegramas, la trampa de alarma que se desbloquea al nivel 22, y estos son sus materiales, y la mina acuática, cuyo enegrama es posible desbloquear a partir del nivel 88, y obviamente al ser un bug con molinillo tendremos que ser nivel 64. Y para farmearlo utilizaremos el Don Clusteus, por su eficiencia y recolección tomando en cuenta lo lento que es, será interesante ver cual de estos dos métodos no se entrega más aceite en 10 minutos. Y en lo que vamos viendo el proceso antes de darte el resultado, que te parece si te doy las ventajas y las desventajas de cada uno de estos métodos. Comencemos con el lado izquierdo, el dupeo. Las ventajas que este método nos trae es que aparte de la seguridad de estar en nuestra casa, no necesitaremos de monturas para mover todos estos recursos, solo bastará con que las mesas estén lo suficientemente cerca. También tenemos que no solamente se dupea un recurso, sino que también múltiples, dependiendo la receta que estemos trabajando. Y a nuestro lado derecho tenemos el farmeo tradicional con un Don Clusteus, ya que a la hora de farmear aceite no solamente traemos este recurso con nosotros, sino que también otros materiales que suelen ser bastante pesados. La única desventaja que le veo a este método es a la hora de transportarlo del océano a tu base, no todos tenemos a la vuelta de la esquina del mar como para ir y venir cuantas veces se nos pegue la gana. Seamos sinceros, nos gusta la vida difícil y vivir en zonas peligrosas de la isla. Y antes de dar los resultados, déjame aquí abajo quién crees que va a ganar esta contienda. No hagas trampa, ya te vi. Vamos con los resultados que tuvimos al hacer el dupeo. Conseguimos un total de 17 minas, las cuales como ya sabemos vamos a tener que dejar una a la deriva porque este bug se realiza en parejas. No tienen una idea de lo que me costó encontrar los enegramas, porque si bien hay cosas que utilizan una gran cantidad de petróleo en sus recetas, la verdad es que muy pocas de estas cosas son estaqueables, y uno podría pensar que con cualquier cantidad de X que tengas de petróleo sería suficiente para sobrevivir en la isla. La verdad es que dicen que por ahí uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o en esta ocasión hasta que lo necesitamos. Y te apuesto mil de petróleo a que tú lo descubriste hasta que las recetas empezaron a pedírtela. Y después ya no podías vivir sin él, porque todas las mesas de trabajo avanzadas no solamente te lo piden en sus recetas, sino que también para su funcionamiento porque funcionan con gasolina. Y adivina qué, se fabrica con petróleo y ocultar. Para que tú nunca te quedes sin combustible, aquí arribita en la tarjetita te estoy dejando el video para que puedas ir a ver cuál es el mejor método para conseguir ocultar. Mediante bugs o mediante el farmeo convencional, como estamos haciendo en este video. Y si tú al igual que yo estás dupeando el aceite, déjame aquí abajito cuánto conseguiste en 10 minutos. Estas 10 minutos de trabajo constante, tenemos que nuestra ganancia de petróleo han sido 403. La verdad es que es mucho menos de lo que yo esperaba, pero seamos sinceros. Las recetas que usan una cantidad importante de este recurso, la verdad es que solo las fabricas una vez. En cuanto al farmeo del Don Clusteus, utilizando solamente las piedras, hemos podido conseguir un total de 3196 de petróleo. Una cantidad arrasadora en comparación del bug del molinillo. Y aunque me duela aceptarlo, la verdad es que me quedo con el farmeo tradicional. Y ahora un secreto del por qué yo te recomiendo 100% que farmes este recurso en el océano y no en su contraparte terrestre con un anquilosaurio y un argentavis. La primera razón es porque Don Clusteus es mejor farmeando el aceite de lo que lo es el anquilo. Y la segunda razón es porque Don Clusteus cuenta con una reducción de peso, cosa que el anquilosaurio ni el argentavis tienen. Por eso es que la parte más tediosa es transportar todo este material a tu base. Y tercer punto y el más importante, si en el trayecto en lo que vas farmeando las piedras, llegas a encontrarte con un basilosaurio, estos dropean muchísimo más petróleo de lo que dropean las piedras. Así que no dudes en aniquilar a uno si te lo encuentras en el camino, así conseguirás más petróleo extra. ¿Te esperabas este giro argumental? La verdad es que yo no, quedé sorprendido. Espero que este video te haya ayudado a resolver múltiples dudas. Si el video te gustó, regálame un buen like, suscríbete si no lo estás. Y sin más que agregar, ¡nos vemos! Nooooh... Esta noche me voy a manosear. ¡Siguen aquí! ¿Ya se acabó? ¡Váyanse a casa!